Este es un nuevo control remoto de una Smart TV de la marca Samsung, como pueden ver, Samsung de cristal. Son de las nuevas que han salido, ya como pueden ver el control viene un poquito más pequeño todavía que el anterior. Por ahí les había subido un video del otro control remoto. Este trae lo que es las mismas funciones, se utiliza de la misma manera. Este está un poquito más fácil en cuestión de lo que es la batería, porque ya viene normal como los demás controles. Ya nada más los zafan de aquí atrás, aquí. Si se dan cuenta, miren, aquí ya trae lo que es la tapita y aquí trae las pilas. El otro control remoto que había salido anteriormente, uno que era curviado, era muy difícil destaparlo y era más grueso, más pesado. Y por ahí la gente se complicaba en cuestión de cambiar las pilas, porque tenía que quitarle toda la tapa trasera, toda. Entonces por ahí se confundían. Pero el nuevo ya viene más pequeño, incluso bien delgadito como pueden ver. Tiene las mismas funciones que el control normal, ¿verdad? Como pueden ver, trae dos botoncitos igual. Este es para subir volumen. Si lo puchamos hacia enfrente, sube. Si lo puchamos hacia atrás, hacia abajo, baja volumen. Aquí al lado trae lo que es para cambiar canales. Si lo puchamos hacia enfrente igual, cambia de canal hacia arriba y con el hacia abajo, cambia de canal hacia abajo. Igual, normal, lo que es la casita. La casita es para entrar a los ajustes. A los ajustes. La flechita esta es por si estamos viendo el canal, digamos, canal 5. Y de repente le cambiamos al canal 20, por decir un ejemplo. Bueno, cuando entremos al canal 20 y queremos regresar al canal 5, le damos aquí en la flechita. Y automáticamente se regresa al canal que estamos mirando anteriormente. Como pueden ver, aquí trae lo que es Netflix, Prime y Samsung Plus, que son los canales que vienen allí, ¿verdad? También trae lo que es Disney. Y acá arriba viene lo que es los números. Aquí, si usted le pica aquí al botoncito de los números, en su televisión se va a desprender del 1 al 9. Y ya con las flechitas, recordemos que el círculo es, digamos, una T. No vayan a pensar que estoy persignando al control, ¿verdad? Simplemente es una T. Con este se mueve hacia arriba, con este se mueve hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y el botón central es el Enter o para entrar, ¿verdad? Entonces recordemos que, como les digo, si quieren un canal en especial, le pican aquí y se desprende la línea de la televisión del 1 al 9. Y ya con el botón este, ustedes se posicionan, digamos, en el 10. Y le dan Enter, por si lo sirva, y ya los va a cambiar a un canal específico. Este, les digo, es lo mismo, estos botones de colores es como, por si tienen algún videojuego instalado en la televisión. Con esto van a, este, entrar. Igual este es el de encendido y apagado. Así es que, el control remoto nuevo no trae mucho, no trae mucha ciencia. Prácticamente nada más es la mitad, miren. De aquí para acá son pilas y no trae nada. La mitad es simplemente este cachito. Entonces, quedamos que este es, este, para subir volumen hacia arriba, para subir, bajar volumen, para canal, cambiar canal hacia arriba, hacia abajo. Quedamos que el círculo es una T, para moverse para un lado, flechitas, y el centro es el Enter. Entonces, yo aquí tengo la televisión, miren, en este momento no la tengo prendida. Bueno, o sea, sí, pero no tengo un, este, un canal específico. Pero, simplemente quería, este, explicarles aquí, en el control remoto, para no estar ya por los derechos de autor, ¿verdad? Con las, con las imágenes que pueda, este, mostrar la televisión. Entonces, aquí les digo claramente nomás, es este, lo que es el encendido, para un canal especial, hacia arriba, hacia abajo, para moverse, como si fuera un mouse. Así como su control remoto normal, que tiene flechas derecha, izquierda, arriba y abajo, como la canción de los tucanes. Entonces, bueno, la flechita, la casita es para el menú, volumen, hacia arriba o hacia abajo, cambio de canal hacia arriba, y cambio de canal hacia abajo. Y si están viendo dos canales, con este se regresan al anterior. Si quieren entrar a lo que es Netflix directamente, si su televisión tiene, igual más le oprimen aquí en Netflix. Y, este, automáticamente va a, este, entrar a lo que es Netflix. Entonces, yo les comparto esta información, espero que les sirva, y nos vemos en la próxima.